Nuestro congreso también, por primera vez, saldrá al mundo digital. La parte médica podrá ser visto por la plataforma Facebook y la parte de enfermería por la plataforma Team. En este sentido, agradezco públicamente al rector de nuestra máxima casa de estudio, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, por haber puesto a nuestra disposición toda la tecnología necesaria para poder efectuar el proceso de difusión y registro por vía digital y además permitir que a través de la plataforma Team se pueda difundir en directo las jornadas de enfermería. Muchas gracias, rector. Mi agradecimiento también al licenciado José del Carmen Chablé, director de la Corat, porque gracias al apoyo de su personal y de sus equipos tecnológicos, la jornada médica podrá ser vista en la plataforma Facebook.